El fenómeno eléctrico han atraído la atención de los hombres. Pero ya no es necesario esperar la tormenta para observarlos. Son algo que se desarrolla diariamente entre nosotros. Cualquier mañana suena el despertador. Te das la vuelta, abres un ojo, miras para saber si todavía están preparando el lienzo o ya han terminado de pintar el día. Te levantas a lo irremediable un poco desesperado. Tomas lo primero que encuentras, la ducha, el desayuno, los libros y la determinación de no acostarte tarde ni una noche más en tu vida. Coges el ascensor y millones de electrones se precipitan contigo al abismo del día. Para la mayoría de nosotros los conocimientos de electricidad empiezan cada mañana, pero algunos insisten en decir que el origen se remonta a los griegos, quienes observaron la atracción de cuerpos ligeros por el ámbar al que denominaron brillante, es decir, electrón. Durante muchos siglos se conocían la electricidad estática y el magnetismo, pero no se habían puesto en relación. La situación cambia radicalmente a fines del siglo XVIII. Entonces, en pocos años, todo se desencadena. En 1832, el inglés Faraday demuestra la existencia de corrientes inducidas por el movimiento de un imán en una bobina. Fue este descubrimiento el que permitió que la energía eléctrica pudiera utilizarse en forma de movimiento rotativo. La aparición del motor eléctrico abre la posibilidad de sustituir en la locomotora el vapor por la electricidad. Pero faltaba transportar la energía eléctrica a distancia y transmitir las impérdidas apreciables de un cuerpo estático a otro en movimiento, para que la transición hacia el ferrocarril se consumase. La primera experiencia práctica de importancia la llevaron a cabo en 1879 Siemens y Halsk en la Exposición Industrial de Berlín con un tractor eléctrico capaz de remolcar tres pequeñas vagonetas. La energía que utiliza la locomotora se genera a distancia en una central y se transporta normalmente por una línea aérea llamada catenaria de donde es captada por el pantógrafo para alimentar los motores de tracción que la convierten en movimiento. El motor eléctrico consiste en una serie de bobinas enrolladas sobre núcleos de hierro en las que, al pasar la corriente, se genera un campo magnético. Este conjunto fijo se denomina estator. Como consecuencia del campo magnético giran inducidas otras bobinas que constituyen el rotor o parte móvil. Es el movimiento del rotor el que se transmite mediante un engranaje a las ruedas. En la naturaleza de la energía que utiliza están implícitas sus ventajas. Desarrolla elevadas potencias, supera rampas más pronunciadas y puede alcanzar mayor velocidad. Todo esto sin hacer irrespirable el aire ni contaminar la atmósfera. Entrar en un largo túnel o en las proximidades de una estación que recogiese el denso tráfico de cercanías no significaba ya acompañar al Dante en su descenso a los infiernos. La atracción eléctrica aparece como el mejor sustituto del vapor en las líneas de montaña, la circulación por túneles y el transporte urbano y suburbano. El ferrocarril subterráneo se incorpora a la anatomía de la ciudad y se adapta a su crecimiento. El primer metro fue inaugurado en Londres en 1890 y en la mayoría de las ciudades siguen abriéndose nuevas líneas. Almería, en 1911, significó el inicio de la electrificación ferroviaria en España con el tramo Gergal-Santa Fe, en el que había un importante tráfico de mineral de hierro que exigía a los tractores eléctricos grandes potencias de arrastre. El sistema elegido fue el de corriente trifásica. El siguiente trayecto electrificado atravesó el imponente puerto de Pajares en 1925. La difícil línea en la que operaron las locomotoras de la serie 6000 y 6100 venció grandes pendientes y perforó 70 veces la montaña. El sistema instalado fue corriente continua de 3000 voltios, el mismo que se adoptó posteriormente para la electrificación de la mayoría de las redes españolas. La Compañía del Norte estableció, sin embargo, el sistema de 1500 voltios en gran parte de sus trayectos en el País Vasco y Cataluña. Por sus vías circularon las series de Concepción Suiza 7000, 7100 y 7200. La lucha contra las dificultades orográficas del Guadarrama mediante la electrificación de la línea Madrid-Ávila-Segovia iniciada en 1935 quedó interrumpida por el estallido civil. En 1946, el año de su inauguración definitiva, las Cocodrilo enseñaron sus fauces en la meseta. Estos fueron los primeros hitos fronterizos. Las electrificaciones se expandieron después en otras direcciones hasta alcanzar actualmente el 50% de la red. Por ella, han circulado desde finales de los 50 las locomotoras francesas 7600, el grupo de las 7700 con las que se inició la línea de Santander y las suministradas por Westinghouse que se incluyeron en la serie 7800. Las primeras locomotoras japonesas que funcionaron en un país europeo llegaron una década más tarde, integradas en la serie 279. Fueron sustituidas después por las 269 que constituyen actualmente el contingente más numeroso. Las locomotoras más potentes que han existido hasta ahora en España, capaces de remolcar trenes pesados de viajeros y mercancías a superior velocidad, han sido identificadas con los números de la serie 250 y 251. Las llamadas unidades de tren son trenes autopropulsados de tracción eléctrica. Desde el inicio de la electrificación han sido destinados al transporte de viajeros en las cercanías de las ciudades. El más moderno es el prototipo 445 que funciona experimentalmente desde comienzos de 1987. También son autopropulsados los electrotrenes que tienen un mayor radio de acción y se destinan a cubrir servicios de largas distancias. Si hablamos de perspectivas en el ferrocarril el futuro inmediato es eléctrico. La nueva línea ferroviaria de alta velocidad que unirá Madrid y Andalucía utilizará corriente alterna a frecuencia industrial y permitirá circular a 250 kilómetros por hora. Pero la conquista de una mayor velocidad no ha encontrado todavía su frontera. En esa batalla la evolución de la tecnología ferroviaria ha enterrado al sistema de tracción con el que apareció en la historia la locomotora de vapor y todo parece indicar que la técnica que vino a sustituirla la tracción eléctrica se encuentra todavía en sus comienzos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!